Así se vive un día de NBA en la Ciudad de México. Este año los capitanes estarán jugando todos sus partidos de local en la arena Ciudad de México y han recibido una buena respuesta de los aficionados que se han dado cita en el complejo a pesar de que varios juegos han sido entre semana. Será una buena oportunidad para los aficionados mexicanos de ver talento NBA.